¿Ahorra dos de tenés? ¡No! Te saca el estúpido. Si no andan a la facultad... No, amigo, ni a pagar. Pará, tampoco a la boludé. Y ahí buena suerte. ¡Claro! Cinco o seis. Ya te digo. Cinco o seis. Dale, 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 dale. Corto o cuatro. Una prueba, una prueba, una prueba, dale. No, no. Sí, porque la tengo el peor. Bueno, por ahora dejamos cuatro. Sí, porque... El arqueo. Un poquito, eh. No, no. No, no, no. Lo suena, barco. Sí. No, no tienen par, pero no es así. ¡Bien, Mauri! ¡Bien! 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 ¿Aca? ¿No se siente la...? Sí, sí, sí. ¡Bien! 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 ¡No toques, Manu! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 Pero no, hoy es re bien, re bien, es bárbaro. Viste el mensaje y dijiste, una horita. Sí, dos horitas, ¿no? Ah, dos, sí. Sí, dime, pero excelente, sí, me andé más con más tiempo, me quedé más. Este, por no lo lee y me arreputea, por lo lee en el momento justo y lo divulga el mensaje. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No duele, me ponen a gaso, estoy seguro que no se vea Sí, pero no se vea Esa ahí Si tienen algo, tiran algo así No, casi hago cagada ¿Qué va a subir esta bolsa? ¿Qué va a subir esta bolsa? ¿Qué va a subir esta bolsa? A cero Estaba boludo Ni puede ser, boludo En la uña nos estuvieron ganando ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? No, no, no Puede ser Está, está Igual el año más de nosotros es 0 a 0 Es un lisa, es un lampa Y nosotros estamos unidos Está muy bien No, nosotros ganamos los últimos Ganamos el Real Madrid, ¿qué pasó? Está muy bien 3 a 0 Yo creo que se juegan al final No, 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 no 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 Ah, patrón No está caliente No, no, no ¿Cómo la de ella? No, no Vale Exacto Tu ¿Estás bien, mi chico Tu? Allí Chico, dale No me lloré para allá, boludo Que hizo un manco Dejá la mancla que estando ahí Ah, boludo Yo pensé que ibas a traer el termo Le ibas a hacer un matecito a tu hermano Es un gato ¿Vole qué es? Es un gato Es un gato este Esta salida, ¿bate? Seguidamente ya es manco Ya empezaban ya, boludo Este no juega, no juega el... ¿No juega el millo? ¿Eh? ¿No juega el millo? ¿Por qué? ¿El millo no puedo? Ah, sí, pancuso. Máquina, pancuso. Sí, pancuso. No, tío, tío. El banco, boludo, ¿qué es eso? Había uno que... ¿Puede ser? Que había uno que no tenía un brazo acá. Es la voz que no creía el mate porque está re manco, por eso, boludo. No, ya sé, boludo, pero no había un jugador acá que le faltaba un brazo. O una parte. Obviamente se cruzan. Siempre y cuando estén en el... Siempre y cuando estén en el... Con ganas, pasaría una copa de plata. Sí, la copa sería de todas las mejores terceros, todas las supermercidas. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Esto es porque quedaron cuartos? Eh, quedaron los dos mejores terceros de cada zona. Ah, ok. ¿Los dos mejores terceros? De cada zona, cuartos. ¿Cuántos ganadores? ¿Son de la ciencia? No, no. ¡Lleganle! 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 Sí. 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 Fuerte, fuerte. Un abrazo, un abrazo. Una vez que te cruzan, obviamente, es decir, para las guardas los dos jugadores. Pero, en los dos equipos tienen que estar ahí un segundo a la vez. Sí. Abrila, abrila. Ya no hay problema, te compadre. Una vez que te comparten, no puedes volver a los dos. Mira porque ya no voy a buscar afuera. Ahí, en serio le hizo ¡Pum! Si, si te gana Rosales, cortate la pija Si, vamos por si Si, vamos por si Adelante la pilota Si, entonces si, puede A partir de dos, si Claro, cerrado Era más fácil así ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a pegar? ¿Pintito? No, amigo, gracias No, es que se cruzan El balde es que le hicimos Y obviamente todo esto lo pueden hacer si es que están en el esteo Para mí ¿Pum! 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 ¿Cómo han estado todos en Cuba? ¡Ah, no! ¡Con el delegado que no es un partido! Si o si tenemos que reírnos, si. ¡No, no, 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 no. ¿Nacho? ¿Ganás? ¿Ganás? ¿Guan? Sí, ganás. Ahí, comelo, Eduardo. ¿Los cuatro bajos en el ataque no? ¡Bien, braz! ¡Bien, braz! ¡Bien, braz! ¡Bien, braz! Ponele voluntad 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 Ponellon Ponele voluntad 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 Ponellon Ponele voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad Ponele voluntad